El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó a través de sus redes sociales que obtuvo el visto bueno del gobierno federal para realizar la jornada de vacunación en Jalisco con criterios locales, o sea, geográficamente y por segmentos de edad donde exista mayor incremento de casos en Jalisco. Los detalles los expuso el secretario de Salud, Fernando Petersen. Esta semana arrancaremos la aplicación de vacunas para personas de 18 a 29 años de edad, residentes de 29 municipios del interior del estado. Asimismo, en los próximos días iniciará la vacunación contra el COVID-19 para las personas mayores de 30 años en la zona metropolitana de Guadalajara, ya que se recibieron 134.400 dosis para ese fin. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.